hola gente cómo están que me cuentan sean todos bienvenidos a mi canal hoy les hago este tutorial para actualizar la tienda nuspli de wii u en la última versión que salió hace unos días a 1.99 vamos a hacer de forma manual para que siempre puedan hacerlo sin ningún problema ya que las actualizaciones automáticas de la aplicación nuspli en ocasiones fallan y no deja actualizar les voy a mostrar en mi consola yo la tengo en la 1.75 y pueden verlo arriba y acá me dice que hay una nueva que es la 1.99 que es la que vamos a actualizar hoy siempre por alguna razón en esta versión a 1.75 si lo queremos actualizar no nos va a dejar siempre va a poner pantalla roja y con ese error aunque tengamos la conexión a internet correctamente siempre es importante tener el hack actualizado ese es como requisito indispensable para este tutorial en el caso de tiramisú tener el tiramisú actualizado a la última versión vamos a ir a ajustes como primer paso en la configuración de la consola luego en gestión de datos y ahí en la primera opción transferir copiar o borrar archivos ahí seleccionamos la memoria de la consola luego buscamos nuspli le damos y lo borramos eso es importante que lo hagan para luego ir a la compu a borrar los demás rastros vamos a regresar como les decía es necesario tener el tiramisú actualizado recién subía a mi canal un tutorial para hacerlo para que sea compatible con esta tienda porque le va a dar problemas si no lo hacen vamos a apagar la consola y vamos a ir al pc yo uso un adaptador de estos de usb a micro sd para que lo lea mi compu ella me cargó la memoria ya me la está leyendo en la raíz de la memoria buscamos el archivo nuspli este y lo borramos es también este nuspli es el nuspli viejo eliminamos ahora sí vamos a ir a google y allí pueden poner nuspli git o y le dan en la primera que le salga ese es el repositorio donde suben nuspli acá a la derecha salón release de las últimas versiones y pueden ver la 1.99 salió hace cinco días exactamente acá abajo siempre descarguen donde dice channel en este caso 1.99 channel yo lo voy a guardar en esta carpeta y vamos al archivo le damos clic derecho con winrar y le damos a extraer acá me creo la carpeta y aquí está ya copiamos esa carpeta nuspli a la misma ruta de la memoria de nuestra consola sería en la carpeta install ya con eso ya tenemos el nuspli listo para instalarlo la nueva versión si lo hacen de esa manera no les va a dar errores para la instalación aquí ya lo he probado ahora sí vamos a la consola la voy a conectar rápidamente siempre que salga una nueva actualización puedan aplicar este tutorial para actualizarlo ahí les dejaré el enlace oficial para que estén checando si sale una nueva actualización y también les dejaré en mediafire esta versión la 1.99 por si quieren descargarla de ahí ahora vamos a abrir el group installer y buscamos el nuspli ahí lo tenemos damos que sí y le damos que en la nan siempre recomiendo que lo instalen en la nan en la memoria interna y listo ya se instaló vamos a salir de group installer y vamos a ir a la aplicación para hacer las pruebas como les dije en el caso de tiramisú es necesario tener actualizado en la última versión en el comentario fijado de este video les voy a dejar el enlace para que lo actualicen si no lo tienen actualizado porque si abren el nuspli en esta versión le va a dar error ahí ya me cargó sin problemas la 1.99 ahí pueden leerlo vamos a hacer unas pruebas si es la primera vez que lo quizá la nuspli siempre por alguna razón bueno a mí me ha pasado no sé no sé por qué la verdad me pone el idioma japonés y si quiero cambiarlo desde opciones de aquí no me deja entonces como mejor opción es salirnos y volver a abrir la consola la consola la nuspli volver a abrir nuspli y listo ya me abrió vamos a hacer ya se solucionó ya está en español ahí pudieron verlo voy a bajar es de super metroid y listo este juego no ocupa mucho espacio por eso lo elegí vamos a salirnos y vamos a ir a buscarlo y la verdad me encanta también me han dado ganas de jugarlo nuevamente super metroid está corriendo normalmente a los que no están suscritos en mi canal les invito a que se suscriban les traigo mucho contenido para Wii U y otras consolas de Nintendo como Nintendo 3DS y también para Playstation Vita tutoriales para liberación instalación de tiendas solución de errores y otros espero les haya gustado este video amigos manita arriba con eso me ayuda como les digo sin más amigos me despido y nos vemos en el próximo video hasta luego hasta luego